Participarán más de 90 expositores, 10% más que en la edición anterior, llegados de Galicia, de otras comunidades de España y del extranjero, que presentarán las últimas novedades del sector. Esta es una de las siete ferias catalogadas como internacionales que hay en Galicia, siendo además un referente nacional. El haber conseguido mantener ocho años una feria de carácter nacional, en estos momentos el segundo año que se hace con carácter internacional. Y no solo eso, sino haber conseguido que sea el referente en estos momentos, sin quitarle a nadie, totalmente el referente nacional. Eso es un logro que francamente se valora cuando se conoce de aquí dentro. Funergal 2014 contribuirá a la internacionalización de las empresas presentes en la feria, gracias a acciones como una misión comercial organizada por la Cámara de Comercio, que atraerá a importadores de México y Colombia. Estamos siendo, recibiendo aquí durante este fin de semana, no los expositores a los que ahora daré las cifras de dónde vienen o cómo son, sino también recibiendo a visitantes, a los profesionales, no olvidemos que es un evento, una feria profesional, a los profesionales que llegan, antes decíamos que llegaban del noroeste de España y de Portugal, y ahora ya decimos que llegan de toda España, puesto que una de las acciones que pusimos en marcha y que se hace habitualmente ya en las ferias profesionales, es captar muchos visitantes profesionales, porque ahí es donde se establece el negocio. El programa incluye además exposiciones y proyecciones de cine abiertas al público en general, así como las jornadas técnicas, en las que se tratarán distintos temas dirigidos a los profesionales del sector. Gracias. 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 Gracias.